Me he estado replanteando si hacer este vídeo o no, hoy tenemos que hablar amigos, hoy tenemos que comunicarnos sobre algo que le llevo dando vueltas alrededor de unas 3-4 semanas Y es hacer un nuevo modo carrera jugador, pero antes tengo algo que enseñar Y es que amigos, llega el Black Friday a 91 Fútbol, descuentos de locura para todas vuestras compras como estáis viendo en la imagen No solo tenéis sudaderas, también camisetas como por ejemplo, aquí tengo una del Chelsea que me han enviado que está guapísima Y todo esto a un descuento maravilloso amigos, con el código BAIFA12, insisto, el código BAIFA12, tenéis todo disponible en la descripción, ¿a qué esperas? Para Navidad, tu camiseta, tu chándal, tu sudadera, para ir guapo tío Todo en la descripción Bueno amigos, hoy es un vídeo para hablar con vosotros, ¿vale? Hace tiempo que no hacemos esto De hecho, desde que empezó el FC24 no ha parado el canal de traeros contenido, llevamos ya dos meses con el FC24 Pero hoy tengo que hablar sobre algo que le llevo dando unas vueltas, porque es algo que nunca hemos hecho aquí en el canal Antes de nada, ya no me tomaste esto, ¿vale? Deciros algo, últimamente YouTube no está notificando tanto los vídeos, así que os recomiendo, por favor Que pongáis la campanita para que os notifique cuando suba un vídeo o haga directo o cualquier cosa Porque últimamente no sé qué pasa, me lo está diciendo gente que no le notifica a los vídeos No sé si a vosotros también os ocurre este problema Hablo de un nuevo modo carrera jugador, y tú dirás, ByFactory, ¿modo carrera jugador has tenido? Joder, has tenido varios David Junior, Luca Bayo ahora, Davidinho, bueno, nos acordamos de todo, ¿no? Cada modo carrera jugador tenéis lista de reproducción en el canal Pero, ¿has hecho alguna vez modo carrera portero? ¿Qué es? ¿Modo carrera un jugador pero con un portero en vez de con un jugador? Esto puede ser una salvajada, y os explico por qué Bien, he estado dándole vueltas durante estas semanitas a cómo poder hacerlo Porque el modo carrera jugador, sí que es cierto que cada episodio tiene pues su historia Cada historia, pues tiene su tiempo montarla Y el modo carrera jugador portero, ¿vale? El modo carrera portero sería algo novedoso en el canal Sería manejar a un portero y llevarlo a la élite del fútbol Entonces, ahora tenemos a Luca Bayo, ya lo sabéis, es el modo carrera jugador que tenemos Desde hace unas semanitas me entró mucha curiosidad por hacer esto Y a empezar con un modo carrera portero Primero, porque no lo hemos hecho nunca Y segundo, porque creo que os gustaría muchísimo con una historia detrás Que sería maravillosa La podríamos llamar modo historia a este modo carrera en vez de modo carrera jugador Modo historia con nuestro portero Entonces, amigos, hoy es un día para hablar Para hablar con vosotros ByFactory, me encanta la idea, quiero que lo hagas O ByFactory, pues oye, prefiero modo carrera jugador normal No lo hagas, no lo hagas Además, me trae mucha curiosidad porque no sé cómo se maneja un portero dentro del juego O sea, yo siempre he manejado pues a delanteros, centrocampistas Nunca hemos hecho un modo carrera jugador defensa, por ejemplo Un modo carrera jugador centrocampista O sea, nos quedan muchas cosas por hacer, muchísimas Y el modo carrera portero, que sería modo historia, ¿no? Por así decirlo, un modo historia con un portero No lo hemos empezado aún Entonces, amigos He estado dándole vueltas estas cuatro semanitas Algo que no hemos hecho nunca Y la verdad es que me trae mucha curiosidad ¿Qué pasa? Que en el caso de que lo hiciésemos Primero, la nacionalidad que le pondría al portero Que en el caso de que queráis que lo haga Me lo tenéis que dejar hoy en la caja de comentarios ¿Dónde podría empezar nuestra andadura como portero? Claro, después también tienes que ponerle el nombre Un nombre interesante al modo carrera portero No sé, amigos Hoy, de verdad, va a ser un vídeo corto Porque no quiero hacer este vídeo largo Pero quería expresaros, pues, un poquito Lo que pienso acerca de este nuevo modo carrera Que podría estar muy chulo Lo único que pido hoy es que reventéis la caja de comentarios, ¿vale? Porque creo que es una idea muy chula Que dándole una historia detrás puede estar muy guapo Muy guapo este modo carrera portero Davidinho, David Jr., Luca Bayo Cada historia va marcando un antes y un después Vosotros imaginaos lo que sería crear un portero Histórico, un portero de una nacionalidad Que ni sé, porque eso también habría que verlo, amigos Y hacerle, pues, bueno, llegar a lo más alto Porque creo que, amigos, ¿ha ganado algún portero en la historia Un balón de oro? Podríamos ser el primero en conseguirlo Esto, amigos, no influiría, ¿vale? Que quede claro, para nada En el modo carrera jugador de Luca Bayo O sea, para nada Y cuando digo para nada, es para nada Una cosa es el modo carrera jugador Y otra cosa sería el modo historia Con nuestro portero creado por primera vez Aquí en el canal de ByFactory No sé, amigos, a mí me parece una idea muy interesante Muy jugosa Quiero leeros a vosotros Oye, no para un penalti Menos mal que Ter Stegen no va a ser el hombre, ¿no? En el caso de que lo hagamos Si veo que os gusta mucho la idea Reventéis el botón de like Si me decís, ByFactory, por favor, hazlo, puedes ser una idea guapísima Me decís también, ¿de qué nacionalidad os gustaría el portero? Pues, se puede venir próximamente al canal, amigos Ese modo historia O veremos si le ponemos otro nombre, ¿vale? A esta nueva serie Veremos a ver qué pasa con los dos modos carrera Uno, modo carrera ya sabéis que va a seguir en el canal O sea, es algo normal Modo carrera, ¿vale? El modo carrera portero es algo que, vuelvo a insistir Nunca hemos hecho Y me trae curiosidad Después lo mismo, soy malísimo Ojo los palos Y os encontráis al portero más malo de la historia del deporte Pero esto no va a pasar, amigos De portero soy buenísimo Mirad, 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 mirad Te la huelo Te la estoy oliendo Te la estoy oliendo, Carva No me metes uno Y aquí acaba el vídeo Mira, te la huelo Te la huelo, Carva Si me mete Carvajal este penalti O regalo una camiseta ¡Ahí está! Lo dicho, amigos Quiero leeros en la caja de comentarios A todos A todos, por favor Si os gusta la idea Decidme de qué nacionalidad Os gustaría que fuese ¿Vale? El portero Porque, bueno Ya tenemos un italiano en el chat En el chat Iba a decir Un italiano en el canal Que es Luca Baggio No sería italiano En el caso de que lo hagamos Si tal vez no lo descartamos Sería otra nacionalidad ¿Vale? Así que nada, amigos Es un vídeo cortito ¿Vale? Para hablar un poquito sobre esto Y próximamente, amigos Haré otro vídeo Hablando un poquito Sobre el tema de directos ¿Vale? Porque sí que es cierto Que el canal está lleno de vídeos Subimos vídeos constantes Aquí al canal Luca Baggio Modo Carrera Modo Carrera Fútbol incluso No sé Creo que el tema de directos Hay que darle más caña Y hay que ver Si debe ser aquí En YouTube O irnos a otra plataforma A hacer directos Hablaremos de esto más adelante ¿Vale? Hoy os quería comentar Un poquito el tema De esta nueva idea Que he tenido A ver qué os parece a vosotros Y nada A ver qué me decís En la caja de comentarios Os leo a todos Os dejaré un vídeo por aquí Recomendado Si no lo has visto aún Que fue el de ayer No olvides poner la campanita Como he dicho antes Porque últimamente YouTube No sé qué pasa Que no notifica mucho a gente No sé qué pasa No sé qué está ocurriendo Y nos vemos En el próximo vídeo Chao, guapos Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Estas mejoras Vamos a ver Si hoy por fin Tengo suerte Amigos Venga Girelli Fuera Fuera de aquí Mejora más 84 Todo lo que nos puede salir Pues bueno Entre está Modric Haaland Lewandowski Además Tengo por aquí Sobre tres futbolistas Oro únicos Más 83 Se viene caminante Amigos Cántamelo Holandés Extremo izquierdo Del Paris Saint-Germain Ay, Martens Bueno Eh... Pues muchas gracias Y ahora sí que se viene Amigos Vamos a ver Qué nos sale Sobre futbolista De camino a las eliminatorias Más 84 Let's go Ecuatoriano Defensa No me lo puedo creer Amigos Bayer Leverkusen Creo que hablamos De hincapié Creo que hablamos De hincapié No es nada Mala carta Bastante utilizable 86 de media Bueno Pues ahí está